Bueno, por medio de este canal voy a hacer un saludo hasta Llanos, San Juana Paz, Honduras A mi familia, a todos los amigos que nos vienen allá y a todos los oyentes que nos escuchan Ojalá que les guste esta melodía que nos estamos echando por hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor El juguete que tengo y el ropeo y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que me esperes, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás ¡Gracias! 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 Porque guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor ¡Gracias! El juguete que tengo y el ropeo y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que me esperes, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!